Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra semana número dos del arte de las ventas. Nuevamente saludándole su facilitador Boris Lemus. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes 70 minutos más conociendo sobre el arte de las ventas. Para reflexionar les he dejado como siempre algunos mensajitos por ahí en el WhatsApp temprano para tratar de darles ánimos y que ustedes tengan también una perspectiva diferente, una perspectiva ampliada de las actividades que como vendedores debemos de tomar en cuenta. Hoy en la mañana compartía un testimonial corto y me llamaba mucho la atención que estas personas actuaron con esa parte del pensamiento y no de las emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por esa parte instintiva natural que tenemos, que en marketing nosotros conocemos lo del famoso cerebro triunfo, que es la parte primitiva, no racional, sino que esa parte instintiva que a veces se deja manifestar y que puede ocasionar tremendos estragos cuando nosotros no meditamos sobre las actuaciones y por esto se los dejaba, ya que como vendedores también en algún momento nosotros somos consumidores y debemos de tener el cuidado con las actividades que nosotros desarrollamos en el día a día para no lastimar a nadie y sobre todo pues valorar que hay situaciones humanas que como humanos que somos obviamente estamos sujetos a que nos pueda ocurrir. Dicen por ahí que hasta los mejores pierden, correcto, hasta los más grandes se equivocan. Así que esa era la reflexión de la mañana y tiene algo que ver también con algo que vamos a iniciar esta semana número dos que es relacionado a la prospección. Vamos a ver mis vendedores y vendedoras estrellas, asesores de negocio. Espero que ya hayan tenido un cambio actitudinal en primer lugar y segundo en una forma también sistematizada de cómo ustedes van a ir llevando su registro. Yo les decía la semana pasada que no es obligación, no es una tarea que ustedes me vayan a presentar a mí, de cómo tienen sus archivos, porque empezamos a hablar acerca de toda esa documentación que como vendedores, como asesores profesionales de ventas, debemos de manejar, ya no solamente el listado de clientes que tenemos impresos, que lo andamos en la agenda, sino también de ir completando algunos aspectos fundamentales del cliente que nos permiten a nosotros más adelante sacar ventaja, y lo digo en el buen sentido de la palabra, provecho de esas oportunidades que los clientes nos presentan sin quererlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos rodeados de aspectos, como lo mencionamos, culturales, tradicionales, hay algunas cuestiones familiares, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer, no tocamos un punto que también es importante, pero que lo tengo aquí reservado, que es con relación a la parte del cuidado personal. De unos 20 años para acá, las personas nos hemos ido preocupando cada día más por lucir bien, por mantenernos de una forma saludable a través del ejercicio, y de repente hay gente que anda en el gimnasio, o sea, sus clientes andan en el gimnasio, y dicen, mire, ya está ahora no está, no, a esta hora él no está, le dice, ¿por qué no está ella? No, a esta hora no venga, porque no están, y es porque le están dedicando un tiempo al gimnasio, entonces eso también es un tema de conversación para que nosotros lo podamos incluir dentro de ese perfil que vamos completando de nuestro cliente, para que tengamos, número uno, material del que hablar con nuestro cliente, segundo, algunos valores agregados que nosotros podamos ofrecerle a nuestro cliente, en el caso de aquellos que trabajan con los médicos, con las impulsadoras, con los vendedores en la farmacia, pues son temas que, digamos, son más comunes, porque se puede hablar de suplementos alimenticios, se pueden hablar de vitaminas, se pueden hablar de cualquier producto que sea afín a esto, pero en otros, y aquí tienen una gran ventaja ustedes, señoras, señoritas, que pueden ahondar un poquito más en los cuidados de la belleza, es decir, miren qué lindo su cabello, qué tinta está utilizando, qué bien se lo cuida, qué tipo de champú, etcétera. Todo esto nos sirve a nosotros para poder, como decía en primer lugar, establecer un canal de comunicación abierto y que se pueda ir formando ese lazo de confianza. Entonces, mi pregunta, y no es necesario que la respondan ustedes, ya empezamos a trabajar nosotros en eso, realmente me sirve lo que yo aprendí la semana pasada, es algo totalmente nuevo, o es algo que yo ya venía haciendo, yo ya tengo clasificado a mis clientes con sus gustos, con sus preferencias, a veces hasta el tema que es bastante delicado, como es la religión, que no debe de ser un tema de conversación, también es de tenerlo en consideración por las cuestiones del manejo de nuestro vocabulario y de las cosas que nosotros podemos, de la forma como nosotros podemos actuar. A veces, bueno, desde mi puesto como supervisor o como gerente, he recibido algunas quejas porque algunos vendedores son bastante mal hablados, y eso pues no es de extrañarse en el salvadoreño, que manejamos un lenguaje bastante eso es, no vulgar, sino eso es. Vulgar es como hablamos normalmente en la calle, el calor, las palabras del pueblo, pero ya eso es cuando ya se ven esas grandes palabrotas, que a veces el salvadoreño no las dice en tono de insultos, sino que es la forma de tratarse naturalmente. Y eso llega a oídos de los supervisores, de los gerentes, y dicen, mire, veis que cuando a veces están esperando aquí, tiene un gran relajo allá afuera, a sus vendedores, diciendo las grandes palabrotas y haciendo, hay que tener cuidado con eso. Recuerden que es también nuestra carta de presentación, no solamente cuando llegamos donde llegamos así bien pulcros, sino también lo que nosotros hacemos afuera. Parecería que no es tan necesario, pero sí es importante. Por eso decía, esos aspectos que nosotros debemos de cuidar con el cliente, saber si al cliente le puede ofender ese tipo de lenguaje. Mire, hay algunos clientes, yo lo recuerdo a una persona por allá en San Miguel, que me invitaba a ir a la iglesia cuando yo estaba trabajando, que iba de gira a San Miguel, y me decía, mire, llegues allá a la iglesia y platicamos. Por supuesto, en algunas ocasiones iba y en otras no, hay que tener cuidado. Por eso es importante que nosotros manejemos bien a detalle el perfil de nuestros clientes. Eso me sirve a mí como introducción para esta segunda semana en la cual nosotros empezamos a hacer clasificaciones de prospectos. Aparte de eso, hago el anuncio, no para que usted se preocupe, porque usted ya vio los laboratorios, son cuestiones que nosotros manejamos. Y si existe alguna duda, por favor, hágamelo saber antes de que usted haga el laboratorio, no se vaya a ir con dudas al laboratorio, ¿verdad? Esto no es para que tengamos miedo. Estamos en un ambiente muy profesional, donde todos manejamos casi todo, pero más de alguna palabrita por ahí se nos puede escapar, y a la hora de responder el examen puede ser que nos haga falta. Entonces, si tienen dudas y me van señalando con la mano para que las vayamos atendiendo. Entonces, hecha esa introducción, ahora vamos a pasar a esta parte de la clasificación de prospectos. Nuestros prospectos los vamos a amarrar directamente con el cliente. ¿Qué es lo que nosotros esperamos obtener? Usted ya sabe que es lo que espera. Posiblemente algunas visitas que son de seguimiento, algunas pueden ser primeras visitas, algunas otras visitas pueden ser de cobro, y otras visitas pueden ser a lo que a algunos le tenemos miedo y no sabemos cómo afrontarlo, la parte del cierre de las ventas, que es cuando nosotros vamos ya aterrizando nuestro negocio. Para que todo el ciclo de ventas pueda fluir de una manera natural y que no se sienta tan entrampado, a veces es bien rígido, a veces ya rompimos el hielo y seguimos nosotros ahí patinando, y tal vez estamos a las puertas del cierre, no lo logramos identificar porque no conocemos a detalle a nuestros clientes. Es importante, y aquí vamos a ver algunos tips, o sea, algunos detalles, contejos, algo puntual, no necesariamente es lo único que existe, pero nos va a permitir a nosotros tener una plataforma para hacer esa filtración, para filtrar a estos prospectos de una forma certera, lo más seguro posible. Aquí ya dijimos, no vamos a ir a cuestiones de prueba y error, a ver si me sale, a ver si no me sale. Nosotros ya tenemos la parte muy bien documentada de cómo se llama el cliente, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y todo lo demás. Ya lo tenemos clasificado. Algunos le ponen clasificación A, clasificación B, clasificación C. Recuerde que hablamos nosotros de la regla de Pareto, que es la clasificación del 80-20. ¿Cuál es el 20%? Puede ser a la inversa, el 20%, que es el que más representa mi venta, o es el 80% donde está la mayor concentración de nuestra venta. Toda esa información nosotros la vamos amarrando para poder tener prospectos de calidad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? En esta semana nosotros tenemos como objetivo lograr en el consumidor que demos ese paso final que es un cierre de ventas exitoso. Aquí le he agregado yo algo, cierre de ventas exitoso. Porque puede ser a la venta. Puede ser de que le haya vendido a usted lo que el cliente necesitaba o lo que usted quería venderle. Y ese volumen de venta puede ser que se convierta más adelante en su dolor de cabeza. ¿Y eso por qué? Bueno, porque puede ocurrir que haya un overstocking, o sea, un sobreinventario, o que puede ser de que usted deje sin liquidez al cliente y no le alcance a pagar. Y después el cliente se agarra de eso. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero de repente le va a cobrar y dicen, no hombre, si mira aquí tengo el montón de inventario, todavía ayúdenme a sacarlo y después le voy a pagar. Entonces nosotros debemos de manejar de una forma exitosa el cierre. Ni sobrescoquear al cliente, ni dejarlo tampoco sin la liquidez suficiente para que nosotros podamos tener ese retorno de nuestra venta. Esa es una forma eficiente de administrar la venta. Cerrar un trato de una manera exitosa. Entonces nos podemos hacer las preguntas. ¿Qué es el control de prospecto de ventas? Ah, esto tiene que ver con lo que hicimos la semana pasada. Como yo ya tengo los gustos, las preferencias, qué consume este cliente, a dónde se siente más atraído, cuáles son sus expectativas en cuanto a la parte de las necesidades, satisfacerlas en un, digamos, de un 90% para arriba, porque no podemos decir que se va a satisfacer al 100%. Por esa parte emocional también que algunos clientes que dicen no, no me voy a dejar ganar y los tipos de clientes que ya conocimos y el poder tenerlos clasificados. Por eso hablé de sistematización. No es necesario que usted tenga una computadora. Quizás la palabra se oye muy grande. La sistematización puede ser un cuadernito, así como el que tengo yo aquí, o su agenda, donde usted anota los clientes, ahí tiene la clasificación de gustos, preferencias, las edades, las aficiones, todo lo que ya conversamos y ahí usted lo puede tener categorizado de acuerdo al volumen de compra, qué otros productos compra que pueden ser afines a los suyos y que a lo mejor llegue una oportunidad. Y ahora en esta parte vamos a ver también qué tan influenciables son. Y la segunda pregunta es ¿por qué es importante la gestión de estos prospectos potenciales? ¿Qué tan importante será tenerlos? ¿Para qué los vamos a clasificar? ¿Realmente esto va a tener un beneficio? ¿El que yo esté gastando tinta, tiempo, invirtiendo parte del descanso que yo puedo tener para hacer esta prospectación de los clientes? Déjenme decirle que sí. Yo creo que ustedes también ya lo han notado. Porque muchas veces la mente nos traiciona. La mente es infiel. Y de repente nos quedamos nosotros divagando y qué fue lo que me dijo que querían. Normalmente los buenos vendedores tienen una memoria excelente. Tienen memoria fotográfica y tienen una excelente memoria. Pero para eso existen también los cuadernitos, las agendas electrónicas, los teléfonos y todo este tipo de ayudas para que nosotros podamos generar información. información. Entonces, vamos a ver cinco prospectos. Ahí tenemos uno posponedor, un atento, un tímido, un sociable y un indeciso. Eso es lo que vamos a desarrollar esta noche. Yo lo que veo a alguien que está en un segundito se ve cortada la pantalla. ¿Por qué será que se ve cortada? No lo sé. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Bueno, me voy a pasar a nuestra aula virtual en este momento. Entonces, mis estimadas y estimados, háganse ustedes la pregunta. No es necesario que me la respondan. Ya tengo yo sistematizada la información de mis clientes para poder dar este paso de calidad. ¿Cómo voy a filtrar estos prospectos de alta calidad? Definitivamente es una información privilegiada y es una información completamente suya. Algunas veces tenemos la suerte que las personas que estuvieron antes de nosotros en ese lugar dejó la información disponible o ya la empresa cuenta con esta información. De lo contrario, pues, nos corresponde a nosotros tener esta información, obtenerla de una forma directa. Esto es parte de las estrategias comerciales de las empresas, pero como lo estamos enfocando directamente a ustedes, que son los asesores, a ustedes les corresponde levantar esta información para ustedes. ¿Cuándo empiezo yo a prospectar a mi cliente? Desde el primer acercamiento, cuando yo inicio la conversación con él o con ella preguntándole su nombre y todo lo que hicimos ya en el primer ejercicio. Esto es importante porque nos permite a nosotros conocer información completa, inclusive hay información, yo lo voy a llamar información de riesgo que es relacionada a la parte financiera, las capacidades de compra, las capacidades que puede tener un cliente de almacenamiento, a veces nos quedamos nosotros cortos especialmente por la experiencia que yo tuve en consumo masivo y en venta de productos farmacéuticos populares, a veces veíamos nosotros los puestos así como que bien pequeñitos, nosotros decíamos que me compren, pero esta persona puede ser de que esté aliada con alguien y aparte de eso tiene bodegas o tiene despachos, hablábamos acerca de los vendedores ruteros y ellos tienen capacidades aunque su sala de venta sea muy pequeña, pero tienen las capacidades para poder hacerle frente a cualquier negocio que nosotros le ofrezcamos, por eso es importante que nosotros podamos ahondar lo más posible en esa información del cliente. Aquí tenemos ya las descripciones de cómo son estos tipos de prospectos. Estos prospectos tienen una relación estrecha y directa con aspectos conductuales y hábitos de consumo. ¿Sabía usted de que los salvadoreños compramos por impulso antes que por las necesidades? Sí, verdad. Nosotros tenemos bien marcado esa parte del consumismo. Nosotros somos un mercado bastante maleable, o sea, manejable. Nos pueden amoldar y las grandes empresas pueden hacer de este mercado un nicho fabuloso. El salvadoreño es una persona sonadora, es una persona que siempre tiene una alta estima de sí misma. y cuando nosotros manejamos esa alta estima, las estrategias comerciales pueden penetrar de mejor manera en nuestra mente y en nuestros corazones, haciéndonos creer que necesitamos ciertas cosas. Y yo se lo decía la semana anterior, yo me merezco esos zapatos, dicen, entonces me lo voy a comprar, aunque tenga sus 20 pares, por supuesto, yo me los merezco, para eso trabajo tanto, dice, entonces usted ahí va, porque tenemos nosotros esa facilidad de caer en ciertas estrategias comerciales que en otros mercados pueden ser de difícil penetración. Ahora vamos a conocer algunos de estos prospectos, fíjese, tenemos este primer prospecto que es el posponedor, aquí usted haga, póngase de este lado de consumidor en este momento, o de cliente, a cuál de ellos usted cree que en caja más, en este normalmente es algo indeciso, tiene ciertas dificultades para decir sí o no, es decir, ni lo acepta, ni lo rechaza, y nuestros clientes muchas veces nos dicen, mire, que la situación está bien entregada, y vengase la otra semana y vamos a ver, le dice, usted no obtuvo una respuesta negativa, pero tampoco de aprobación, mire, y esto para qué me va a servir a mí, para que usted pueda adecuar sus estrategias, con lo que sucede, con estos que son muy indecisos y que van dejando esto muchas veces hasta el final de mes, como ocurre en muchos mercados que hasta el último día deciden las compras y posiblemente el inventario no se mueve, pero a lo mejor hay cierta liquidez en ciertos momentos de los últimos días del mes o a principios del mes, dependerá de cada tipo de mercado, no debemos de presionarlos mucho, porque si nosotros los llevamos a ese límite, el cliente le puede regalar un no definitivamente, pero sí, nosotros podríamos utilizar algún tipo de estrategia sin engañar al cliente de ponerle ese famoso sentido de urgencia, especialmente si ustedes manejan algún tipo de promoción dentro de la empresa, bueno, para el caso donde yo he trabajado, nosotros diseñamos un plan estratégico para el año, entonces ya sabíamos en el cierre de cada trimestre o al filo del trimestre cuáles actividades promocionales íbamos a desarrollar, entonces eso le permite al vendedor ir haciendo una administración adecuada para poderle decir a este tipo de clientes, mire, tiene razón, esperemos y la otra semana creo que le voy a traer alguna promoción que le pueda ser más útil, ¿sí? Esto puede ser de doble filo también, si nosotros no tenemos ese cuidado, se nos puede, como decimos vulgarmente, encaramar el cliente, con ellos sí, hay que ir mediando esa parte para ir generando ese sentido de urgencia como dice nuestro material de que podría ser que la próxima semana tengamos algo y inmediatamente lo tengo, usted va a ser el primero en saberlo para que la aproveche, entonces ahí sí usted ya puede lograr un cierre de una forma más directa. Tenemos el prospecto atento, dice que con este prospecto atento es bien interesante porque muchas veces estas personas son muy investigadoras, ya ellos ya leyeron, ya conocen de las estrategias, ya saben qué es lo que puede pasar, normalmente estos son más calculadores, es decir, ellos ya saben hacer sus números, hacer sus proyecciones, son menos empíricos, y aquí usted lo puede irle poniendo cara para ver a dónde encaja más este cliente y con ellos hay que administrar una venta que sea de una forma más técnica, tiene que ser usted muy sutil para poder generar una mayor confianza porque si usted dice una palabra fuera de lugar, el cliente puede pensar de que usted le está tomando el pelo, entonces es bien delicado, este cliente es bastante susceptible y no le gusta sentirse manipulado, esto de la manipulación hay que manejarlo con mucha delicadeza y sobre todo con ética, en el sentido que nosotros como vendedores hacemos una manipulación a través de la persuasión, nosotros debemos de ser muy incisivos, muy persuasivos y además debemos de ser pacientes, algunas veces como siempre lo he dicho necesitamos pocas palabras para convencer y en la medida que nosotros hablamos más podemos enredar una situación y a lo mejor ya está a punto de cerrarse el negocio, recordemos que esto va en función de cerrar ese ciclo de ventas hasta la negociación y la compra por parte del cliente del consumidor, entonces aquí una de las claves, bueno para todos la clave pero sobre todo con este atento es que usted sea una persona que escuche aparte de eso que observe los gestos los ojos de la persona le pueden decir mucho en ese momento cuando usted ya detecta que el cliente especialmente este que es atento que ya está convencido de lo que usted dijo deténgase ya no le insisto más y hágale la pregunta ¿qué piensa usted? ¿cree que le podemos enviar ya su pedido? no estamos hablando de promociones ni de oferta el cliente está completamente empapado de esta información de sus promociones y de todo lo demás así que ojo con esta parte sea precavido sea muy preciso sea muy observador con los ademanes con los ojos yo soy de los que a veces traba los ojos llevarse la mano a la barbilla agarrar un teléfono una calculadora ahí el cliente ya está haciendo sus propias proyecciones ¿por qué? porque estos clientes lo voy a decir así tienen un grado más de tecnicismo que otros son personas que como lo dije son más calculadores tienen mayor experiencia en el mercado y no les gusta sentirse bueno a nadie por supuesto que le vayan a sorprender la buena fe algunos que son tímidos veamos este prospecto tímido mira casi podríamos decir de que la timidez se puede convertir en una virtud porque es como prima de la prudencia entonces si yo sé por lo menos en el mercado farmacéutico me consta que septiembre es un mes difícil ¿por qué? jamás lo logré averiguar pero el mes de septiembre es bastante complicado las ven y todo el mundo dice que porque los desfiles que porque la lluvia que por lo de la recolección en el área agrícola y la atribuyen a un montón de situaciones pero ahondando un poco en otros mercados con otras experiencias gracias a la oportunidad que tuve de trabajar con empresas que no solamente comercializan sus productos a nivel centroamericano sino que en México y en Sudamérica bueno Estados Unidos también septiembre es bastante complicado para todos parecería ser que ese mes número 9 marca una pausa no es que haya escasez de dinero porque al parecer las arcas siempre se manejan más pero aquí el paciente tímido es donde saca más su timidez y normalmente demuestra algo de ansiedad y si usted llega y qué tal cómo está mire para este mes le vamos a tener ay no si usted ya sabe que septiembre es malo entonces no podemos entrarle nosotros con ese colmillo así con esa gana de irle a vender de un solo porque el cliente ya está como más susceptible a que la situación se vuelve un poquito más complicada en este caso para nosotros es bien importante que prevalezca la asesoría a tiempo completo con un cliente que aparezca la impulsación que aparezca la promoción y sobre todo el acompañamiento durante todo este periodo de septiembre para que le genere una mayor confianza lo voy a poner así es como el temor natural a la oscuridad de repente se va la luz y la gente le da un poco de temor es una situación del ADN genético que se vino dando desde la época de las cavernas yo sé que nosotros no somos reencarnados ni nada pero que ya forma parte del ADN entonces en el comerciante y en este medio de las ventas de las compras ya septiembre ya tiene ese apodo de mayo que es lo que debemos de hacer nosotros darle la seguridad al cliente que siempre vamos a estar con ellos para poderle apoyar en cualquier compromiso comercial que adquiera conmigo eso es fundamental y caemos otra vez al elemento confianza cuando yo tengo esa yo ya me gané mejor dicho la confianza de mi cliente que me ve que soy una persona correcta que cumplo con mi palabra que le doy seguimiento a la venta al cobro que le apoyo que si yo le ofrecí algo mire si usted me lo compra este mail yo le voy a le voy a regalar el polarizado de sus ventanas para que no sienta tanto calor o le voy a regalar dos ventiladores o que se yo dependiendo de a lo que usted se dedique y se lo cumple usted se va ganando la confianza del cliente entonces aquí en este caso si usted ya sabe que su cliente es algo tímido de que le falta ese coraje y sobre todo tiene que ver con la confianza en sí mismo le va a beneficiar mucho que usted ya haya dado ese paso y esté bien agarrado de la confianza con ese tiempo pero sobre todo que usted le pueda demostrar también con hechos es decir todo lo que hizo usted en el pasado que cumplió con su palabra y podríamos hablar también de algunos casos de éxito ¿qué caso de éxito le puedo poner yo? a veces a los clientes no les gusta que le hablen del otro como le está yendo de bien pero sí usted le puede mencionar que tiene equis cantidad de años trabajando para la empresa y eso significa que su jefe confía en usted que usted hace un trabajo profesional y que por supuesto esta votación no va a ser la excepción para que usted siga adelante apoyándole en todos esos proyectos y demuéstrenlo ustedes mire si usted no es mi cliente usted es mi socio yo sé que esto muchas veces los vendedores que son más astutos empiezan a manejar que usted es mi socio que mire socio aquí que mire socio allá pero a veces todos lo dicen de palabra conviértase usted en su socio comercial en su aliado comercial y que en ese barco están los dos no es de que usted me compró y hay que vea cómo le va porque mire le voy a venir a cobrar después y si usted no lo ha vendido no es culpa a mí tiene que estar usted acompañándole este cliente necesita un poco más de apoyo sobre todo en el aspecto emocional pero que sea comprobable tenemos al otro al prospecto social mire este es el que nosotros decimos que a veces es bien chachalaco y se pone a hablar y hablar y hablar y usted ahí está escuchándole ojo con esa parte usted debe de saber administrar su tiempo quiere decir que si usted ya sabe que ese cliente le gusta entablar conversaciones largas con usted porque le cae bien que le gusta tomarse un cafecito con usted a la una de la tarde después del almuerzo que le gusta de partir de otra forma y que usted si tiene tiempo lo hace algunos clientes que a veces los acompañamos de un lugar a otro mira venite conmigo acompáñame a hacer tal cosa mira que voy a ir al banco llevando lo puede hacer pero ojo usted es el administrador de su cartera de clientes entonces si usted ya sabe que con ese cliente se va a tardar dos horas no vaya a hacer otra cita con alguien más porque si usted le dice mire que ahorita no tengo tiempo usted solito mire cierra la ventanita o cierra la puerta completamente así que tiene que tener usted ese cuidado de la administración efectiva de su cliente que a veces nos piden resultados está diciendo ahí alguien ajá mire usted tiene que ver diez clientes al día sí por supuesto eso sí téngale también el cuidado de que si este cliente o este prospecto es potencial es decir que se va a convertir en su gallina de los huevos de oro sepa decírselo también a su jefe porque si usted va a invertir dos horas tres horas o toda la mañana con ese cliente que de verdad va a ser su aliado comercial y que es el que le va a sacar de los apuros o el que le va a permitir llegar a la cuota hágaselo saber para que usted no tenga nada que estar ocultando y mira ¿y por qué te tardaste tanto tiempo ahí? ¿y qué vas a hacer tanto ahí? vas a saber que tú tenés usted tiene que ser transparente y claro con su jefe si usted es el jefe sea transparente con usted mismo también entonces con estos clientes es necesario también que ustedes aparte de administrar el tiempo si usted no lo tiene hágaselo saber con anticipación porque usted le dice mire que tal y como va y usted le empieza a generar toda la plática y después lo deja medias le va a quedar muy mal así que usted también puede y debe de tener su tiempo de conversación para que tampoco se vaya alejando del tiempo y que lo llegue a aterrizar en el cierre efectivo de su jefe y tenemos el prospecto indeciso ¿qué es eso? el prospecto indeciso este es parecido como el primero que viene que estas personas no tienen como del todo claro el negocio puede ser de que sea muy soñador puede ser de que no tenga del todo identificada cuáles son sus necesidades o cuáles son sus prioridades y eso hace que divague mucho en el tema y no lo pueda aterrizar de ninguna manera aquí es necesario que usted tenga la información completa certera y vea que voy a aprovechar para cerrar esto de los prospectos en que nosotros como vendedores y como asesores debemos de marcar una diferencia hemos hablado que vendedores pueden haber muchos pero usted en esta ocasión es el mejor vendedor y por eso trabaja para esa empresa y por eso desarrolla usted esta actividad de venta porque le encanta que a usted no le gusta vender yo le aseguro que usted ya hubiera buscado trabajo en otro lado y recuerdo con mucha como le podría decir con mucha burla le voy a llamar así que la gente a veces aunque sea de vendedor trabajar como que fuera lo peor si es un trabajo que realmente requiere de mucho empeño que requiere de la tenacidad de las personas y a veces hasta que seamos necios y como lo he dicho hay que ser un poquito metidos también para que nosotros podamos ir averiguando entonces con esto de los indecisos nosotros debemos de ponernos de una forma más técnica con nuestros productos ofreciendo la ventaja competitiva de nuestro producto cuál es la diferencia que va a marcar mi producto con el de la competencia para que el cliente en deciso tenga una sola guía directa de qué es lo que realmente puede cumplir con su necesidad o con su deseo lo dije vendedores hay muchos pero yo soy el mejor producto mire yo sé que tengo 25 productos que son la competencia que es el mismo principio activo o que le ofrecen la misma solución a sus problemas si usted vende servicios de por ejemplo bancarios de tarjetas de crédito de préstamos personales porque usted tiene que trabajar conmigo mire primero porque yo le estoy ofreciendo que mi banco tiene tantos años de experiencia en el mercado y eso le va a generar confianza tener una tarjeta de crédito de este calibre ningún negocio le va a decir que no tener una cuenta corriente con nosotros es en respaldo no necesitan estar consultando por teléfono y qué sé yo pero debe ser una información técnica y debe ser muy puntual y debe estar basada en datos basada en hechos aquí lo importante también que nosotros le podamos ir dando ese seguimiento con todas esas ventajas competitivas ventajas competitivas relacionadas al producto y ventajas competitivas relacionadas con mi persona que soy el asesor en algunos casos bueno creo que la compañera que está en el área de bienes raíces me nota que los bienes raíces y las viviendas es lo mismo ahí va a disculpar la compañera Katia sin teco de ignorante si será el mismo o lo mismo la venta o el área de bienes raíces y vender viviendas es lo mismo Katia es comercializarlas y al final viene siendo lo mismo porque lo que está comercializando son viviendas hay personas que se dedican a bienes raíces solo en el rubro de apartamentos o solo en terrenos o en viviendas casas pequeñas pero hay personas que se dedican a o sea todo todo en cuestiones de propiedades ok ahí podemos ver un caso y lo voy a comparar con otro en el caso de los vehículos los casos muebles inmuebles y vehículos el vendedor o el asesor tiene una imagen en algunos casos puede ser una imagen muy arriba o ya una imagen muy botada en qué sentido el mercado es bastante sensible no me voy a meter en cuestiones delictivas pero hay algunas personas inescrupulosas que se aprovechan de la gente vendiendo propiedades que son de otras personas entonces de repente aparecen unos grandes ofertones por ahí y la gente cae la gente no pregunta en el CNR o bueno no sabe a dónde preguntar verdad ese es el punto le venden un vehículo y el resultado sale que el vehículo tiene alteraciones entonces el vendedor juega un papel muy importante en este caso verdad porque a la hora de negociar también el comprador llega con las ofertas mire que tú me ofrecieron mire no esto está más barato que lo que usted me ofrece sí pero yo le estoy dando una garantía desconozco del otro nosotros somos una empresa formal y usted me conoce a mí yo jamás lo voy a engañar y por ahí se va a usted si realmente tenemos esa imagen muy alta muy ética que somos personas de confianza entonces acá cierro yo esta parte de los prospectos en el que los cinco para esto juega un papel importante la diferenciación que nosotros establecemos como persona y de nuestro producto pueden ser valores agregados puede ser calidad en la asesoría o puede ser un producto diferenciado también por los aspectos de calidad en términos de calidad allá afuera lo voy a decir así como comprador hay gente que ve calidad buena y mala la cualidad solamente debe ser una o tiene o no la tiene entonces debemos nosotros estar seguros que al momento de ofrecer un producto o de ofrecer un servicio nuestro producto debe gozar de esa calidad de esperar hay una calidad que el cliente espera recibir hace aproximadamente unos 30 no 50 años los productos que se comercializaban estaban hechos para durar para toda la vida posiblemente en las casas de sus papás ustedes pueden ver alguna voy a poner voy a poner una marca licuadoras óster hechas para toda la vida entonces con esa le hicieron los licuados cuando usted estaba chiquita cuando el compañero estaba bebé con esa ahí le licuaban la manzanita y ahí está la licuadora todavía eran productos que estaban hechos para toda la vida usted ve por ejemplo bueno la compañera que está en el tema de la construcción y todo lo demás de los inodoros ni cesa estándar en las casas que tienen más de 50 años ahora ya no hay de eso y si lo ve las viviendas tienen un alto valor en el mercado ese es sinónimo de una calidad que es para toda la vida ahora pues se venden productos que son consumibles o son deteriorables para cierto tiempo esa es una calidad que uno espera pero es declarada por el fabricante entonces ustedes como vendedores deben de estar muy claros en la calidad de su producto en el caso de los medicamentos y todo bueno las doctoras ahí también lo saben perfectamente bien al igual que las compañeras ahí que algunos productos que pueden ser eficaces en ciertas enfermedades y lo vamos a llamar y eso tiene que ver con algunos otros aspectos relacionados a la edad de la persona a la forma como se administra el medicamento igual en el caso de las viviendas igual en el caso de los vehículos si usted le da el cuidado que le dicen el fabricante usted lee las instrucciones y lo emplea de esa forma el producto le va a durar o va a ser efectivo en esa medida de ahí para allá usted no tiene responsabilidad por eso es importante y como lo decían otros capacitadores en el tema de las ventas hay un libro y se lo recomiendo es un libro delgadito que se llama el arte de la guerra de Sun Tzu ese libro delgadito pequeñito habla de la China y de guerras y todo lo demás pero hay algo bien importante que dice debes de conocer al enemigo más que a ti mismo porque el enemigo la parte de las ventas se consigue también como una gran batalla entonces nosotros tenemos que luchar a veces con el cliente y tenemos que luchar también con la competencia pero cuando yo ya conozco qué es lo que le gusta a mi cliente y por eso hice ese trabajito la semana pasada para poder llegar a esa prospectación efectiva yo ya sé cuáles pueden ser las oportunidades ya vamos a hablar de las debilidades primero voy a reconocer oportunidades en la medida que existan las oportunidades de vender elogiando y demostrando la calidad como persona y en mi servicio mi cierre de ventas va a ser efectivo entonces eso es algo que debemos de empezar a poner en práctica muy teórico quizás en la parte de la prospectación usted ya conoce a su cliente cómo actúa a dónde lo puede clasificar eso le va a servir para ir midiendo algo que vamos a ver en este momento que se llama el famoso guión de ventas me estoy pasando una vez el guión de ventas para no dejarlos en suspenso y voy a finalizar este día porque hay cuatro consejos que son muy importantes para que nosotros le podamos dar seguimiento a ese cliente que ya tenemos prospectado ojo todos los clientes presentan una prospectación en el día que nosotros los visitamos es decir el cliente no es estático las necesidades no son estáticas no lo enfoquemos solamente en función de la oportunidad de vender algo sino de expandir nuestro mercado por eso hablamos primero de las oportunidades y vamos a ver también esa parte de las debilidades oportunidades y debilidades recuerdan que el lunes cuando empezamos el curso hablamos del famoso foda fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que yo me voy a hacer de mi persona yo me siento mis fortalezas son estas mis oportunidades son estas mis debilidades y yo voy a trabajar en las debilidades ahora me va a corresponder a mí trabajar en las debilidades del cliente y no lo vaya a tomar a mal además esto sale de aquí no sale de aquí esto solamente es para nosotros esta es información privilegiada en función de que usted logre cierres de ventas exitosos para el seguimiento nosotros tenemos aquí cuatro pasos no todas las empresas bueno perdón hay preguntas hasta el momento si hay me levanta la mano no se preocupe aquí no interrumpimos yo ya voy ya un poquito en la parte ya más técnica entonces si hay preguntas levante la mano y la vamos a resolver tranquilamente vamos a ver cuáles son los pasos que yo puedo seguir estas no son fórmulas únicas pero esto es lo que nos funciona nosotros hablamos del CRM ¿qué es eso del CRM? es el Customer Relationship Management si está en inglés CRM esto es un software si lo tiene su empresa va a ver qué datos tiene la parte modular de esto son todas aquellas relaciones que existen con el cliente ahí pueden haber quejas pueden haber reclamos bueno no pueden deben de estar devoluciones es decir toda la parte de la gestión del cliente si yo ya sé que este cliente tiene la costumbre de devolverme productos fíjense que yo ahí tengo un reto y es administrar correctamente la venta porque las devoluciones por lo menos en mi tiempo a mí me las descontaban cada vez que llegaba una devolución había aparecido total de ventas tanto menos devoluciones tanto y a veces las devoluciones eran de productos que ni siquiera yo le había vendido a veces eran devoluciones de que otro cliente se los había llevado a mi cliente y él los canalizaba y me los daba a mí para que yo los llevara y que le hiciera un cambio o una nota de crédito y usted se da cuenta de eso cuando administra la venta ¿verdad? que a veces no y a veces por supuesto las empresas solamente le dan su boleta de pago y ¿por qué me descontaron tanto? mire si yo llegué a la cuota no sé dependiendo cómo maneje cada uno su sistema pero de repente uno dice hace su cuenta como vendedor organizado usted va llevando su monitoreo de ventas si no lo tiene haga su propio CRM entonces ahí en ese CRM usted tiene que registrar datos puede ser un cuadernito alguien que no se preocupe si usted no tiene computadora si no tiene un software pero usted ahí debe de tener detalles de la venta qué producto le vende con qué frecuencia se lo vende que sale a partir de una estadística ¿quiénes son los consumidores de su cliente? porque usted puede tener cliente pero ese le vende a otro entonces organicémoslo tengo mi cliente pero este atiende otros detalles de evoluciones detalles de observaciones detalles de quejas todo este tipo de información me permite a mí hacer una gestión efectiva de la venta más adelante entonces de repente a mí no me conviene del todo hacerle ventas hablamos del overstocking o hablamos del sobre inventario y hablamos también de la falta de liquidez porque eso nos mete en aprietos después a nosotros y cuando tenemos aquí encima al contador de la empresa o al supervisor de venta mira cobrale cobrale y solo nos dicen te van a echar nos van a echar a los dos si no le cobras mira mejor que te devuelva el producto si no lo vende el problema con las devoluciones es que genera también una mala imagen de nosotros en la empresa entonces yo vendo 50 y devuelvo 25 entonces ya empiezan a poner los ojos en mí los auditores quizás inventan los pedidos que cuando empiezan a sacar los detalles de los costos de la distribución que mandaron al camión o pagaron por Aeroclash y luego regresa el producto y hay que cambiarle de empaque porque el producto viene dañado y que se y otro montón de cosas ya no digamos el que venda por decir un bien mueble inmueble o algo por el estilo es sumamente delicado es importante que nosotros tengamos este este sistemita donde vayamos alimentando la información de cómo se administra la venta con el cliente a eso se refiere ese paso uno el adoptar el CRM el Customer Relationship Management manejo de las relaciones con mi cliente paso número dos priorice qué quiere decir esto de priorizar a quién le voy a dedicar más tiempo necesito visitarlo con mayor frecuencia necesito estarle mandando mensajitos por el WhatsApp necesito hacerle una llamada telefónica qué es lo que tengo que hacer yo con mi cliente seamos organizados y optimicemos nuestro tiempo y además nuestra seguridad seguridad vial a veces los vendedores vamos en el carro hablando por teléfono sacando la gente y va a manejar y a veces hasta se va maquillando y yo no sé cómo hacen las admiro excelente pero tengamos cuidado si a veces nosotros nos desgastamos haciendo este tipo de actividades porque no nos organizamos y mire todos nos llegamos a acostumbrar se iba así y andaba con los teléfonos y manejaba y le hablaba a uno aquí y al otro allá y mandaba mensajes y iba manejando y yo vivía feliz así por suerte estoy contando el cuento pero llega un momento que ese desgaste nos va a pasar la factura entonces hay que priorizar con qué cliente yo me voy a tomar un café al qué cliente lo voy a visitar con más tiempo qué es lo que tengo que hacer con ellos y por supuesto hay algunos que tienen hay algunos clientes nuestros que tienen más privilegios que otros porque no decir tener una buena conversación llegar a un cierre de venta más o menos sin estar lidiando mucho algunos clientes posiblemente no necesitan que nosotros nos desgastemos dándole tanto descuento recuerde siempre el negocio no está en cuánto se vende sino en cuánto se gana en la medida que usted le va aplicando más descuentos su cuota de venta se va volviendo cada vez más inalcanzable pero yo le vendí como mil dólares en el cuento mi cuota era de tres mil dólares y por qué me salió tan poquito porque él hizo el 20% de descuento pues ya son 200 dólares más que usted va a tener que ir a buscar con otro cliente entonces no sea tan regalón no sea tan generoso administre correctamente sus recursos número tres elija el mejor método para el seguimiento de la base de datos bueno ya dijimos si no tiene usted un CRM haga usted su propio CRM y hablábamos de las llamadas de los mensajitos podría ser también a través de correos electrónicos aunque ya está cada vez más en desuso a veces con un like en Facebook usted puede lograr mucho entonces si se lo permite a usted su negocio y a nivel personal lo puede hacer hasta ese tipo de digamos de actividades no del todo generalizables puede ayudar a usted a un cierre de venta un mensajito personal un saludo un lunes en la mañana deseándole éxito ay ya me está llamando este y para qué me llama no solo quería saludar nada más y para hacerle un excelente lunes que todas las ventas se cumplan ya nos vemos la otra semana vaya gracias haga marque usted la diferencia no que cuando está en el cierre de venta que tal y como está y que no sea siempre una persona que también le pueda sorprender a los bueno con eso nos vamos a quedar por el momento espero poder llegar siempre a cubrir las expectativas de ustedes espero que estén utilizando algo de lo que estamos nosotros conversando y que vaya haciendo ese cambio en ustedes este curso no debe de ser solamente que me mandaron y que ni modo que tengo que ir sino que realmente usted puede aprender algo nuevo los vendedores debemos de tener esa capacidad de aprendizaje cada día aprendemos algo nuevo de nuestros clientes de nuestros amigos y nosotros tenemos la capacidad a través del pensamiento crítico de tomar lo que nos sirve y desechar lo que no nos funciona así que con esas palabras me despido en esta noche deseándoles por supuesto que descansen que recuperen energías y que el día de mañana sea siempre de éxito como que cuando empezamos el mes cuesta un poquito pero usted siempre positivo armando sus prospectos de clientes que de nuevo me traerá este mes busquen no le va a llegar del todo a su mano excelente entonces bueno nos quedamos hasta ahí y nos vemos mañana nuevamente a las 8 de la noche feliz noche para todos feliz noche feliz noche gracias buenas noches muchas gracias hasta mañana buenas noches gracias 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 Gracias.